para ver si quedaban con el cuerpo de este subinspector. Y de este hecho pasamos a otro que ocurrió durante esta madrugada. Una ambulancia se volcó luego de colisionar con un auto particular en la avenida Elidoro Yañez a la altura de la calle Holanda en Providencia. Pese al impacto, el accidente dejó a cinco personas con lesiones leves. Una de ellas, un paciente que iba al interior del carro hospitalario. Frente a esto llegaron cinco ambulancias del SAPU, quienes entregaron asistencia inmediata y trasladó a los heridos hasta la clínica Las Lilas y otros hasta el Hospital Salvador. También llegaron tres carros de bomberos junto a 20 voluntarios que tuvieron que ocupar diversas herramientas para rescatar a las personas. Aún no se tiene conocimiento sobre la causa de este incidente que se registró cerca de las una de la madrugada. La ambulancia pertenece al SAPU Aristía de la comuna de Las Condes. Los invito a que escuchemos más declaraciones por parte de bomberos. A la llegada de bomberos se encontró el choque de una ambulancia con un vehículo particular. Posteriormente a este choque, la ambulancia volcó. En total, tuvimos un total de cinco lesionados. Claro, ahí se puede ver la ambulancia como se volcó luego de colisionar con un auto particular. Esto fue cerca de las una de la madrugada. Cinco personas resultaron, bien digo, lesionadas. Algunas de ellas se fueron hasta la clínica Las Lilas y otros hasta el Hospital Salvador. Afortunadamente, todos están con lesiones leves. Karina, un beso. Esa es la mejor parte después de este accidente. Muchas gracias, Tomás. Buenos días. Buenos días. Seis de la mañana con 34 minutos. Vamos a revisar juntos las imágenes que han marcado la jornada. Porque el trabajador de un Servipag se encuentra en riesgo vital tras un ataque con una bomba polotipada.